Todo está exactamente igual Las terrazas están llenas, Madrid duela orinal Los perritos se pasean, el tráfico es fatal Sigue estando tu fotito en mi mesilla de cristal Todo es jodido y diferente No lo ves, esto no es todo de siempre No recuerdo el camino hasta tu casa Ya no sé ni quién soy ni qué me pasa Yo no puedo olvidarte de repente Yo no debo escribirte ni leerte Ya no bailo si me ponen tu canción Ya no canto si no es a tu corazón